Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en Google On. Vamos a ver la siguiente misión. Es un campo de batalla secundaria que se llama el exilio de Shao Jun. ¡Ah, Shao Jun! Primero reconozco a 57. Llevo el yelmo del general de los caballos blancos. Armadura del general de los caballos blancos. Ante-lice del general de los caballos blancos. Y grievas del general de los caballos blancos. Durante el conflicto con ya Yuanzhao, Gong Shuat-san se vengó del sabio ministro de guerra y reclamó el elixir que el ministro pretendía destruir por el bien del mundo. Los demonios que aparecieron de esa luz espeluznante han echado más leña al fuego del conflicto en la región de Hebi. Shao Jun abandonó a Gong Shuat-san al no ser capaz de contemplar tales horrores. Ahora va por un sanguinario camino en persecución de los demonios y se dirige al monte Dong Shuat-san. Aparentemente por capricho del destino. Shao Jun no es una de las primeras misiones, banda. Sí, miren, era aquí el que justamente llega en su caballo y nos ayuda así en las primeras misiones. Cuando peleamos con Yuuzhan y con el jabalí justamente rescatamos a Hong Jin. Entonces este... No sé por qué... Ok, pues sí, banda siguió sus ideales. Bueno, son dos banderas de marcado y tres de batalla. Aquí está raro, son más de batalla. Ah, va a ser misión de... Shhh, mira, ahí está la de batalla. Sale. Es lo que van a hacer de... Horda. No, 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 no. No, 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 no. no voy a involucionar, aunque vengan un rato a Shang-Yu no, Shang-Yu, tranquilo, tranquilo creo que es para yo esta cuna de batalla, necesitamos una de marcada, dos de marcada vamos ahí esta la primera de marcada esta va a ser rápida esta misión vamos a llegar allá no esta atapada, vale vamos yo se silencio la cosa, aquí va a haber más ahí esta la otra bandera estaba muriendo esos cuates ya y está un Jusha, no mames que hijo cárrate de él cárrate de él no puede ser jajaja párrala esos cabrón los ataques desde lejos de este cabrón no 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 co ¡gabla ¡Mmm! Vale, banda. Tenemos todas las banderas. ¡Mmm! coído, está, ¡oh! ¡Mmm! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, ya, esta ya es fácil, me voy a comer el nuevo, eh. ¿Cómo si me lo agarró? No puede ser, cabrón. Sí, es muy fácil, eh, ya, para que vean. No puede ser, cabrón. Lo va a jugar. No puede ser, cabrón. No puede ser. Y, cabrón. No puede ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer, cabrón? Si tiene que hacer a la luz hacia los que se han metido, no sólo tiene manda con calma de banda me estoy apresurando mucho A ver si hay muchas misiones secundarias En esta fase 4 todavía Espero subirlas todas En este día Y bueno, nos vemos Adiós